En la antigüedad se decía que los colosos de Mecnón cantaban al amanecer y Adriano vino a Egipto atraído por estas y otras razones. Al final su viaje fue un viaje trágico, un viaje que cambió su vida. Hoy hemos venido hasta Lusot, hasta aquí, para contaros parte de ese periplo. Seguimos.